...realizar un paro total de actividades por una semana entera a raíz del despido de 34 de sus funcionarios. Según la versión del sindicato sobre este conflicto, esta medida de un paro de una semana se tomó luego de un plazo de 45 días de negociación con la empresa que no dio resultado. Para hablar de lo que está pasando en Coca-Cola, esta estructura de la empresa y esta resistencia de los trabajadores al despido de 34 de sus compañeros, estamos en contacto con Pablo Cabrera, presidente del sindicato de trabajadores de Coca-Cola. Bienvenido Cabrera. ¿Cuál es la situación exacta en este momento? ¿Por qué han decidido hacer este paro de una semana? Bueno, primero que nada, buenos días. Gracias por el espacio. Buenos días, bienvenido. No, puntualmente lo que sucede es una situación en la cual tiene dos grandes aristas. La primera es en el departamento de Salto, donde ahí tenemos involucrados 18 trabajadores. Lo que hay ahí es un cambio de empresario, donde la discusión que estamos teniendo es con un empresario nuevo que va a asumir a partir del 16 del mes de agosto. Y bueno, estamos teniendo la oportunidad de poder reubicar a esa totalidad de trabajadores, entendiendo el empresario que viene, que bueno, que él quiere asumir esa responsabilidad con los trabajadores de su confianza. Y la otra situación la estamos teniendo acá en Planta Carrasco, particularmente por la reestructura que se genera, por la desaparición de una nueva modalidad de trabajo, en la cual, bueno, esto estaría llevando a la pérdida también de 16 puestos de trabajo. ¿Cómo estamos hoy día? Hoy día estamos discutiendo, todavía tenemos un plazo hasta el día miércoles, al final de la jornada, para cerrar la discusión. Hemos recibido una propuesta el día viernes por la empresa que acerca más de lo que estábamos distanciados, pero todavía no contempla la totalidad de lo que reclama el sindicato, que es que no se pierdan puestos de trabajo. ¿Entonces en Salto lo que pasó es que la planta se vendió a otro empresario? En realidad lo que hay en Salto, es decir, la única planta productora está aquí en Montevideo. Lo que hay en Salto es una situación donde hay un centro de distribución, ese centro de distribución lo que hace es que pasa a un nuevo empresario. ¿Y qué pasó concretamente con esos trabajadores? O sea, ¿fueron directamente enviados a seguro de paro o despedidos o hay alguna posibilidad de que sean reubicados? ¿Eso está definido ya y por eso es que ustedes llevan adelante esta medida concretamente? No, en realidad hasta el 15 del mes de agosto el actual empresario tiene el contrato, sería esto a partir del 16. En Salto, hasta el 15 del mes de agosto nosotros tenemos el plazo para discutir y tratar de que los trabajadores que hoy día están llevando la tarea adelante la puedan mantener, porque bueno, es un cambio empresarial y ellos no son responsables de esta situación, ¿verdad? ¿Y cómo es la propuesta concreta que acercó la empresa que según usted dijo estaba más cerca de lo que estaban al inicio de las negociaciones? Bueno, habla de mayor cantidad de reubicaciones, pero en sí no es la totalidad de los trabajadores por la cual para nosotros sigue siendo insuficiente entendiendo que tenemos que reubicar a la totalidad de los trabajadores. ¿Qué pasa si la respuesta final es que no, que no los van a tomar nuevamente? Bien, ahí nosotros en esa situación ya tenemos votado desde la semana pasada por un congreso nacional de delegados que incluye a todo el territorio uruguayo un paro de inactividad durante 7 jornales corridos por esta situación. ¿En Montevideo los despidos tienen justificación en una reestructura del proceso productivo de la planta? Sí, hay un cambio en la modalidad de trabajo, es decir, de que hasta la fecha se viene llevando adelante, eso lleva a que no existan puestos genuinos en esa situación para estos compañeros, pero el sindicato ha demostrado que en este lapso de negociación hay distintos puestos en la planta donde estos trabajadores pueden ser reubicados. ¿Cómo, Cabrera, ustedes han evaluado cómo esto afecta directamente a los consumidores o la venta del público, estas medidas que ustedes están tomando ahora? Claro, sin dudas. Es decir, nosotros obviamente sabemos que eso puede tener un impacto, pero de igual manera puede tener un impacto en las 36 familias que hoy tenemos en juego, si el día 46 ellos quedan sin su fuente de trabajo, y reiterar, no hay una situación de notoria mala conducta o de dificultades muy particulares. El sindicato de Coca-Cola, como lo que es la Federación de la Bebida, no entran en una situación en la cual pudiera existir un despido, vuelvo a reiterar, por una notoria mala conducta. Acá se demuestra esta situación en base a que hay trabajadores en su totalidad que mantienen a nuestro entender y deben mantener la fuente de trabajo. O sea, podría generar, le pregunto en realidad para informar a la gente, ¿podría generar una situación de falta de abastecimiento si concretan un paro por una semana? Sí, sí, claro. Sí, sí, es que justamente esa es la idea. Es decir, si no... Presionar por ese lado. Ustedes quieren presionar a la empresa por ese lado. Ahora, sin duda, es por ahí. Ahora, la industria de la bebida, no solo Coca-Cola, sino en general todas las fábricas, han vivido ya en las últimas décadas sucesivos procesos de reestructura que han achicado la cantidad de funcionarios que trabajan porque se han modernizado todos los procesos industriales. ¿Cuál es la diferencia en este caso que lo lleva a una medida tan radical? De que siempre esos procesos que se han venido generando, como usted bien dice, generalmente son acompañados en el tiempo y no generan una situación tan drástica de determinada cantidad de puestos de trabajo, como lo estamos hablando hoy, en el entorno de los 34, 36 puestos de trabajo que pueden estar en juego y que determinadamente de un día para el otro no van a tener su fuente de trabajo. Muchas de esas otras reestructuras se van haciendo en el tiempo y no impactan de esa determinada manera como por ejemplo puede ser situaciones de trabajadores en edad jubilatoria, con adelanto de jubilaciones o hasta alguna circunstancia con despidos, entre comillas, incentivados que en su momento capaz que fueron una solución. Acá estamos hablando de una instancia... ¿Sí? No, no, que todo eso, que usted, esas soluciones, esas maneras de atenuar esos procesos de recambio no se han hecho en este caso. En realidad sí, pero el margen que tenemos, por ejemplo, de edad jubilatoria es dos trabajadores en la totalidad de los que tenemos involucrados. Entonces no llegamos a cubrir el gran impacto que esto genera en la fuente de trabajo del resto de los trabajadores. Cabrera, si esto sigue sin solucionarse con el correr del tiempo, si la medida de paro de 7 días no alcanza, ¿tienen pensado tomar alguna medida superior, como por ejemplo la ocupación de la fábrica o algo similar? Bien, nosotros a partir del día jueves, si no llegamos a tener resolución positiva, afirmativa, en base a lo que estamos reclamando, lógicamente lo que vamos a hacer es nuevamente un congreso nacional donde vamos a resolver y a definir las medidas a seguir. Pablo Cabrera, presidente del sindicato de Coca-Cola, vamos a seguir atentamente cómo evoluciona el conflicto. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Estamos a las órdenes. Que pasen bien. Gracias. Buen día. Bueno, avanzamos ahora...